Se acaba de lanzar hoy oficialmente en España el nuevo Xiaomi Redmi S2 En este vídeo os voy a contar lo más importante de este nuevo terminal de Xiaomi Cuáles son sus características principales, lo mejor, lo peor de él y demás Así que vamos a verlo y ojo porque es un teléfono que promete Vale, antes de empezar el vídeo quiero hacer una pequeña aclaración Y es lo que pasa siempre con Xiaomi Hay un montón de versiones de muchos teléfonos y son muy parecidas unas a otras Así que no os sorprenda de que esta también tenga características similares a otros Xiaomi En cualquier caso decir que este es un teléfono de gama de entrada Y actualmente está en España por un precio de 179 euros Yo como siempre os dejaré el enlace en la descripción del vídeo Un punto importante que destacaría de este Xiaomi Redmi S2 es primeramente su diseño y su pantalla Tenemos una pantalla de 5,99 pulgadas, una pantalla bastante grande en un terminal de esta gama Cuerpo de aluminio, también sorprendente, parece que eso antes era algo solo de la gama premium Y sin embargo a día de hoy es lo más normal Además una cosa que me gusta mucho es que la pantalla es Infinity Display Por así decirlo, unos marcos muy pequeños Otra cosa que antes era prácticamente único de los gama alta A día de hoy pues los gama media, gama de entrada también llevan marcos muy finos El frontal si os fijáis no tiene ningún tipo de botón ni nada parecido Y en la parte trasera si que vamos a encontrar una cámara dual y el sensor de huellas dactilares Eso sí, como suele ser común en los gama de entrada el puerto de carga es micro USB y no USB tipo C No es reversible y no tiene todas las ventajas que tiene un USB-C Pero bueno, siendo un teléfono de gama de entrada suele ser así siempre en casi todos Eso sí, se agradecería que en un futuro poco a poco cada vez más terminales tengan ya USB-C y se estandarice de una vez Sobre la pantalla es decir además que tiene una resolución HD+, esto sí que puede ser un poco contra Porque tiene una pantalla de 6 pulgadas, es bastante grande Obviamente la pantalla se ve bien y tal, pero se echa en falta quizás que fuera Full HD+, pero en cualquier caso no está mal Yo la he estado probando e incluso en la calle se ve bien Sí que es cierto que no alcanza el brillo que alcanzan los gamas altas de Xiaomi por ejemplo Pero es decente, ¿vale? Se puede llegar a ver a la luz del sol sin problema En cuanto a la calidad de imagen y demás se puede decir que los colores por lo menos me parecen muy bien equilibrados Y aunque le falta un poco de resolución realmente se ve todo bastante bien y muy nítido Y hablemos de software y rendimiento Este teléfono lleva en su interior un procesador Snapdragon 625, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento Potencial suficiente para mover el teléfono sin ningún problema, para moverte entre aplicaciones perfectos Con bastante fluidez, la verdad es que no he notado ningún tipo de retardo, de lag ni nada de ese estilo Y se mueve genial Además he probado juegos, por ejemplo Pumobile Juegos que normalmente requieren de un buen procesador y de un requerimiento gráfico alto Y aunque lo ideal no es jugarlo con los gráficos en alto para que se mueva fluidamente Con unos gráficos medios sí que se mueve muy bien y es perfectamente jugable O sea que está genial Y hablemos a continuación de las cámaras porque quizás es uno de los puntos más destacables de este teléfono de gama de entrada Tenemos una cámara frontal de 16 megapíxeles y una cámara trasera de 16 más 5 megapíxeles ya que podéis ver que es una cámara dual La cámara frontal es bastante buena, es sorprendente pero hace fotos muy buenas Y además tiene un modo retrato El modo retrato utilizando la IA del dispositivo pues te permite desenfocar el fondo Y conseguir fotografías con un efecto bastante profesional Es cierto que en algunas fotos se consiguen mejores resultados que en otras Esto es algo un poco aleatorio, vas probando y en algunas ocasiones hace fotos mejores que otras De todas formas, siendo un teléfono de gama de entrada me parecieron bastante buenas las fotos, los selfies muy buenos En cuanto a la cámara trasera, otra cosa que me sorprendió mucho Cámara dual y una cámara de verdad con una calidad espectacular Estuve haciendo varias fotos de día, fotos macro, fotos de paisaje, fotos en distintas condiciones de luz, con HDR Y la verdad es que los resultados son realmente buenos, me ha sorprendido mucho Es cierto que cada vez los teléfonos aun siendo muy baratos consiguen una foto bastante sorprendente Pero no solo eso, fotografía nocturna es siempre ese punto flojo en casi todos los teléfonos baratos Pero sobre todo en Xiaomi todos los años suelo decir lo mismo Muy buena cámara de día pero de noche todavía flojea Este año me ha sorprendido muchísimo porque a pesar de ser una cámara que obviamente no está a la altura de un gama alta Es una cámara decente de noche, es una cámara que sí que saca fotos con un nivel de detalle aceptable Con color, parecía que era imposible Todos los Xiaomi lo que le pasaba de noche es que salían los colores muy apagados Y eso no queda nunca bonito y además le costaba enfocar y se veía medio borrosa la foto Con este Redmi S2 he conseguido hacer fotos nocturnas con un nivel de detalle bastante aceptable Y con mucho color y la verdad es que el nivel de ruido según la fotografía pero en muchas fotos está muy bien controlado Así que me ha sorprendido la verdad, foto nocturna de un Redmi S2 increíble, foto de día todavía mejor Y los selfies muy buenos En cuanto al vídeo, decir que grabar vídeo hasta en Full HD Es un vídeo bueno, decente, tiene estabilizador también, o sea que se ve bastante bien estabilizado Pero tampoco es espectacular, no llega a la altura obviamente de un gama alta Pero me ha sorprendido gratamente la cámara de este dispositivo Que a pesar de ser un teléfono tan barato, consigue unos resultados bastante buenos O sea, ya la fotografía decente, incluso nocturna, no es algo exclusivo de los gamas altas Sino también la gama de entrada Es importante destacar también su batería Una batería de 3080 mAh Que quizás mucha gente diría, uy pues igual es un poco cortita porque tiene una pantalla de 6 pulgadas Pero recordemos que esa pantalla, bueno 5,99 pulgadas, casi 6 Es solo HD, la resolución HD+, así que consume menos que una pantalla Full HD De esta forma conseguimos sin ningún problema llegar al final del día Yo no he tenido ningún tipo de problema para llegar al final del día E incluso si no le das un uso muy intensivo, puedes llegar al día y medio de uso sin problema Por último, decir que el sensor en la parte trasera funciona bastante bien La verdad es que es muy rápido La respuesta es instantánea y genial, como suele ser de costumbre en Xiaomi Además se alcanza muy bien, está posicionada a una altura bastante adecuada A pesar de que el teléfono es grande, pues se alcanza sin problema Luego, en cuanto a conectividad, decir que tiene Wi-Fi Lo que sí que es verdad es que no me detecta la red de 5 GHz Ni la mía, ni la de ningún vecino O sea que entiendo que no es compatible con red de 5 GHz O por lo menos la frecuencia en la que estoy utilizando yo la red de 5 GHz Tiene Bluetooth 4.2 y no tiene NFC, obviamente Lo que sí tiene Radio FM, una funcionalidad que sé que muchos usuarios valoran Por último, decir que es un teléfono Dual SIM Podemos abrir la bandeja lateral y tenemos slot para dos SIM Y también para una tarjeta microSD Por si queremos expandir la memoria que tiene el teléfono En conclusión, yo diría que este Redmi está muy bien Sobre todo, lo que más me ha sorprendido son sus cámaras Tanto delantera como trasera Un teléfono bastante barato, 179€ Ya os digo, el enlace lo os dejo en la descripción del vídeo Y por ese precio yo creo que la cámara es de las mejores que he visto Sí que es verdad que como siempre ocurre en Xiaomi Tenemos muchos modelos de teléfonos parecidos Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5 y ahora Redmi S2 O sea, se pisan entre ellos mismos en muchos aspectos Pero aún así, creo que este Redmi S2 es una opción bastante adecuada Sobre todo para aquellos que se quieran centrar en la cámara Así que nada, si el vídeo te ha gustado y te ha ayudado a conocer un poquito mejor este nuevo Redmi S2 Por favor, dale a me gusta y nos vemos en próximos vídeos Un saludo a todos y hasta la próxima